¿Qué onda compadre? ¿Qué anda haciendo viejo Juan? ¿Qué onda compadre? Buenas tardes, buenas tardes. Pues aquí nos encontramos en tacos al estilo Guadalajara. Hay tacos ahogados y por la nueva inquisición que acaba de llegar aquí a los muchos de la Loba, la tortita ahogada. Y la gente, compadre Jimmy, trae hambre, pues vamos a hacer una tortita ahogada. ¿Traes hambre Jimmy? Sí, papito. ¿Entonces qué? ¿Que te hagan una tortita ahogada o qué? Una tortita ahogada, veamos cómo. ¿A ver a qué sabe? A ver a... ¿Para cómo está el movimiento? A ver, pues prepárenos una tortita ahogada, oiga. Claro que sí. ¿Qué es lo que lleva, oiga, la tortita ahogada? Adentro, tres frijoles refritos, le podemos poner carnita ahogucha. ¿Carnita ahogucha? Ajá, ahorita tenemos pura carnita, un poquito de ahogucha. Y le ponemos, los bañamos en la salsa y ya ustedes le ponen la salsa africana. O sea que es el estilo Guadalajara, se trajeron... Así es. De allá viene entonces el sazón, el sabor. Es igualito que allá. Ok, ah, pues prepárenoslas, a ver a qué tal sabe. Prepárenoslas de carnita. Sí, sí. Primero se le echa tantito frijol. Sí, son frijoles refritos. Ok. ¿Qué dices, compa? Este el pan ese nunca lo había visto aquí. Oye, es bolígrafo, ¿cómo se llama? Este lo mandamos traer de allá de Guadalajara. Ah, qué bien. También. Oye, es cocido al 70% y nosotros aquí lo terminamos de hornear. Órale. Y está horneado al día. Es diario entonces, ¿verdad? Sí, es diario. Oiga, ¿y qué costo tiene la tortita? A 70 pesos. ¿70 pesitos? Sí. Accesible, preso accesible, la verdad. ¿Dónde se encuentra ubicada? Estamos en Boulevard Macario de Fiola y Pedro Anaya, pasando el semáforo. Pasando el semáforo. ¿Aquí en Mochise? A Pochise de la noche. Oiga, ¿y qué área de un manejo, señora? Tenemos ahorita al cliente de 8 a 3 de la tarde y también tenemos servicio a domicilio con el mismo horario, de 8 a 3 de la tarde. De 8 a 3, entonces. ¿No tiene día de descanso, oiga? No, trabajamos de lunes a domingo. ¿Se tornean ustedes a los trabajadores? Así es. Cada quien trabaja, descansamos pues un día a la semana. Esa viene siendo la salsita, el toque final, el toque chilo. Así es. El ahogado, pues. Fíjese que la mayoría de los que vienen de Guadalajara, la mayoría de nuestros clientes son personas que ya las han probado, que estudiaron en Guadalajara o que vienen de vivir allá. Y la mayoría de ellos la piden con bastante cebolla y bastante limón. ¿Bastante limoncito? Sí. Esta quema, se mira, vamos a... La neta. La buena guardabocas, pero es para el Jimmy, la neta, compaño. No, pero no, 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 no. No, ya comió, ya acaba de desayunar, viejo. Y así quedó, oiga, la tortita entonces. Así es. A ver, pues, pásensela ya al viejón, al degustador. ¿Qué hay Jimmy? Joder. Pa' que te acuerdas cuando estaba allá. Ague, panato. ¿Qué es lo que eres, mi niña? ¿Qué es lo que eres, bebé? ¡Ajá, bebé, bebé! ¡Ajá, bebé! ¡Ajá, bebé! ¡Ajá, agárrenlo! ¡No, no, cómete! ¡No, mi hijo! ¡Vamos a ver! ¡A ver! Aquí le vamos a dar el visto bueno aquí a la señora. ¿Qué tal quedó la tortita, eh? ¡No la puedes agarrar, mi hijo! ¡No la puede el niño, un discapacitado! ¿La cita qué, la cita? ¡No! ¡Mmm! 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 ¿Recomendado entonces, compañero? ¡Recomendado! ¿Que se jalen entonces aquí en tacos ahogados al estilo Guadalajara? ¡Mmm! 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 ¡Mmm!